patrick milen no tenía espacio ahí no sé por siempre preguntado por qué patrick no estaba en cosmo estéreo si alguien me puede contestar eso no había especiales de patrick milen en cosmo estéreo sólo que trabajara para otra casa no lo sé por qué no puedo decirlo al aire porque me van a reclamar bueno pues ahí está señores gracias piolas seguimos con todos ustedes no nos despedimos seguimos aquí cotorreando si vieran si alguien puede tomar una foto la gente que está afuera va a ver ahorita que haga un paneo el mauro a ver mauro paneame la cámara para que vean a la gente que está aquí tenemos casa llena tenemos chat lleno panza llena porque ya comimos todo lleno sí 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 así que de verdad de excelente música y a continuación pues vamos a tener otro otro compañerito que también trae muchas ganas la nueva generación viene empujando fuerte viene empujando fuerte así que pues nosotros como chavos rucos tenemos que apoyarlos porque tenemos bueno yo tengo 35 años me siento como de 20 a ver somos de la edad somos del apegas y es más mayor que yo por un año que yo me he alimentado más es así pero no tengo 40 años orgullosamente y la verdad pues espero que estos muchachos sean el futuro de este movimiento traen muchas ganas y ojalá y que sigan y sigan cosechando éxitos muy bien a ver pásale por acá pasamos a rayo como de rayo pasa rayo a ver pero quiero que lo presente su máster este señor que de verdad también quiero que sepan que tiene tiene varios discípulos ya hemos conocido a varios este es un nuevo lanzamiento y de verdad quiero que usted no lo presente señor music y que nos diga dónde le encuentra cómo le pone el ojo este muchachito platíquenos un poquito de cómo nació dj rayo pues bueno señores muy buenas tardes tengan todos ustedes sean bienvenidos hoy aquí a la base rogers muchísimas gracias adrián por la invitación y festeando tu cumpleaños esperemos que cumplas más para que nos sigas invitando todavía aún más muchísimas gracias fuerte el aplauso para este chico de 13 años que hoy te acaba de hacer una buena mezcla señores señores se agradece mucho y pues bueno señor no quiero ocupar mucho tiempo el tiempo de la mezcla pero sí quisiera decirles que por ahí hace poquito unas una persona que posiblemente me visualizó en un evento me comenta que su hijo con 12 años de edad quería mezclar y pues bueno yo soy una persona que siempre soy una persona muy abierta y dar el espacio a la juventud nosotros somos personas adultas ya entonces requerimos de que la gente joven la gente chica continúe con este gran movimiento y hoy lo vemos ahorita con este muchachito ahorita vamos a escuchar con este otro muchacho también 13 años 13 años los dos jóvenes y por ahí también nos acompaña otro muchacho de 18 17 años edwin otra persona muy grande fuerte el aplauso para el edwin porque en serio hemos hecho el viernes estuvimos allí en coyotepec señores señores muchísimas gracias tenemos y estamos rodeados de mucha juventud pero también estamos rodeados de mucha 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 gran experiencia yo les agradezco todo esto y pues bueno así de fácil el señor me pidió de favor que yo le diera el apoyo a su hijo en enseñarle en estarle dando el espacio en permitirle que el señor tocara unos viniles unas tornamesas y pues bueno de mi parte y un servidor queda muy abierto para toda la gente que en algún momento quisiera estar aprendiendo algo de lo que pues por ahí a mí me facilitaron pues muchísimas gracias es así como este muchachito nace y hoy está con nosotros mezclando en tornamesas 100% un vinil por ahí este mucha gente de repente no creen los jóvenes pero también la juventud requiere de un espacio y requiere de un momento y sobre todo requiere que nosotros como adultos los podamos apoyar señores señores no voy a dar más preámbulos ni mucho menos yo únicamente voy a dejar las tornamesas en manos de este pequeñito que hoy viene con todos nosotros a poder complacerlos con unas buenas canciones de la música high energy señores y señores no queremos alargar esto señores señores en tornamesas él es alan gómez dj rayo zumpango bases base music san juan sila tv vámonos no Don't you know that If you want to love me I can show you how Come with me girl To some funny places If you want to Crazy people everywhere Take my hat, let's dance tonight Moving in the light Stop these blue jeans, casual wear Wanna see when you light Rock into the morning light It's okay, I have never felt that way It's alright, dancing in the laser light It's okay, I have never felt that way It's alright, dancing on the night Girl, you're dancing Is a fascination Can't you hear my call? You're my lady You're my inspiration You're my passion Crazy people everywhere Take my hat, let's dance tonight Moving in the light Stop these blue jeans, casual wear Okay, wanna see you burn tonight Rock into the morning light It's okay, I have never felt that way It's alright, dancing in the laser light It's okay, I have never felt that way It's alright, dancing on the night Ž It's alright, dancing in the laser light I have never felt that way I have never felt that way Oh, yeah I have never felt that way Oh, yeah Devin, casual wear To it, you nomination A to the cheese And the Herbert Arask At the envie To it, you arbitrarily To it, you Devin, dishon ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, you shook me with your white-hearted love I start to overload I explore where we connect When we're together, it's so perfect Oh, you shook me with your white-hearted love I start to overload I explore where we connect I explore I am the one who can make you feel right Always prepared for a visit at night When you need a man I'll do the best I can My body will give you friends I'll be good to you Your dreams will come true You'll burn, baby, yes, you will Girls, call me Dr. Love I fill him up with passion Passion, passion Girls, call me Dr. Love That's right Girls, call me Dr. Love I cure him with emotion Girls, call me Dr. Love You, if you can't get enough Come to me First, I'll be proving your heart Then we'll see Show me all you got Really got a lot Temperature's rising high Come on, waste my time Sweet love, ain't no crime Baby, don't you be so shy Girls, call me Dr. Love I fill him up with passion I fill him up with passion Passion, passion Girls, call me Dr. Love That's right Girl, let's call me Dr. Love I cure him with emotion With emotion Girls, call me Dr. Love Maybe Dr. Love And then we'll see Someone stole his freaking ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 My record playing really keeps up the heat My head is spinning like the records that I play DJ girl in a man's world She's a DJ girl DJ girl in a man's world She's a DJ girl I can do what the rest of them do I can spin with the best There's a lot of great DJs In this world And I'm one of them I'm the DJ girl She's a DJ girl Spinning records around the world She's a DJ girl Spinning records around the world She's a DJ girl Spinning records around the world She's a DJ girl